¿Tú te acuerdas lo que te dije ayer? Mami, ¿de dónde? ¿Chingada? ¿De dónde? Se ríe. Bueno, ahora Pablo y Patricia están hablando de Maripili. Menciona a Patricia que hay veces en que Maripili le hace algunos comentarios, pero que Patricia evita contestarle a lo que le dice Maripili porque no sabe cómo va a interactuar, no sabe cómo va a reaccionar, no sabe si va a explotar y que mejor cuando ve que Maripili sí está un poco estresada, la deja hablar y no le dice nada, absolutamente nada, hasta el otro día. Le pregunta, ¿me dijiste esto lo que tenías que decirme? Y menciona que hay veces en que Maripili habla muy muy despacio y que ni siquiera ellos entienden ni escuchan y para evitar conflictos le dicen, está bien, pero realmente no entendieron ni escucharon nada de Maripili. Luego menciona lo que es Pablo que se acerca Maripili muy sigilosa volteando por todos lados y le dice, oye, ¿te acuerdas lo que te dije ayer? Y bueno, menciona a Pablo, oye, ¿pero cómo me acuerdas de todo lo que me ha dicho? Así me dice como 20.000 cosas. Y le digo, oye, ¿pero en dónde? ¿En dónde me lo dijiste? Y menciona que se acerca Maripili en la cocina, pero muy sigilosa y muy callita porque casi nadie la escuche. Y menciona a Pablo que cómo se va a acordar que tienen que ser muy específicos del lugar y del tema de que están hablando, porque no se va a acordar solamente del tema de que lo hagan en la cocina. Si todo el tiempo están hablando en todas partes de la casa, en la cocina, en los vestidores, en la alberca, en el gimnasio, en el jean, todo. Realmente se empiezan a reír porque mencionan que lo que es esta Maripili es que en ocasiones no entienden nada de lo que les dice porque les habla muy, muy bajo. Tanto que solamente les dicen, sí, está bien. Y menciona que sí, todo el mundo habla, pero muy sigiloso, muy despacio. Y menciona a Patricia que en una ocasión Maripili le dijo que quería decirle algo. Pero bueno, no se lo decía porque estaban las cámaras y los micrófonos. Y menciona a Patricia, es que las cámaras y los micrófonos nunca se van a ir, nunca se van a quitar. Así que si quiere decirme algo, pues me lo puede decir. Pero pues Maripili tiene ese miedo de las cámaras para decirme las cosas. Pero bueno, realmente es que están ya cansados. Recuerden que estar en un encierro no es fácil. Bueno, mencionan que sí, que incluso Maripili a veces está bien, a veces está mal. Y trata de llevarse bien con ellos, pero ellos evitan, sí, platicar mucho con ella o decirle algo que la haga explotar. Recuerden que Maripili es muy explosiva y de un carácter muy fuerte. Y ellos, bueno, tratan de no alterarla para que no pase nada malo en el sentido de que se sienta agredida y empiece a gritarles. Ellos están sobrellevando lo que es el carácter de Maripili. Pero mencionan a Patricia y Pablo que lo que no les gusta de Maripili, que en ocasiones habla muy, muy despacito, que a veces no se dan realmente lo que les está diciendo. Y también lo que no les gusta es de que Maripili les pregunte, oye, ¿te acuerdas lo que te dije ayer? Cuando realmente no es específica en los temas, de qué están hablando realmente. Y bueno, vemos que Pablo aprovecha para reírse un poquito de esto, de que cómo se va a acordar de todas las cosas que Maripili le dice. Bueno, recuerden que dentro de la casa de repente como que no tienen buena memoria, de repente se les olvidan las cosas. Pero como les vuelvo a repetir, es por el encierro. Y como saben, ya llevan, bueno, ellos ya dos meses y Maripili cuatro. Recuerden que también en una ocasión Patricia le dijo directamente a Pablo que van a salir bien traumados de la casa. Y cuando hablen con otras personas van a estar volteando por todos lados para ver si no los escuchen y van a hablar muy bajito. Bueno, pues eso le está pasando a Maripili. De que como no pueden hablar libremente porque todo se escucha, están en la misma casa, están, sí, muy cerca uno del otro, pues tienen que hablar muy bajito. Y bueno, ellos se están acostumbrando a eso. Y más Maripili que ya lleva cuatro meses ahí encerrada con todos ellos hablando despacito y hablando, pues sí, con casi con señas. Bueno, ya veremos qué sucede después del encierro. Ya veremos quién va a ganar y qué era que va a pasar con los famosos. Bueno, no olviden suscribirse y hacerse largo y estaremos subiendo contenido de la casa de los famosos.